... ... Navarra quiere abandonar el turismo sostenible y llamar la atención de esos turistas conscientes. Esto es lo que contaremos durante esta feria, en este stand, a lo largo de todos estos días. Habrá presentaciones, mesas redondas que contarán con la participación de profesionales, de empresas, de asociaciones y entidades locales que propondrán sus proyectos innovadores y sostenibles. Y me consta que el sector viene trabajando en este programa de actividades desde hace meses y que la propuesta que traemos a Fitur, pues es una propuesta verdaderamente potente. ...de aglomeraciones, en contacto directo con la naturaleza, poniendo el foco en las emociones a través de las experiencias. ...y el tamaño, los números... ...es el año 2022, por ejemplo, ha registrado un aumento de viajeros internacionales en un 175% respecto al 21%, pero si cogemos el año de referencia 2019, el aumento de estos viajeros internacionales ha sido de un 71%, ...con lo cual hay datos, desde luego, que como digo, y otros muchos, que no vamos a volver a repetir, que hacen que la verdad que el año 2020 hayamos cerrado de una manera muy positiva. Este liderazgo en turismo rural nos coloca en una posición de fuerza para liderar también el turismo sostenible. Y para eso tenemos que aprender, porque la transición de uno a otro no es una simple evolución de concepto. Es un cambio de actitud y una nueva manera de hacer y de entender las cosas. Navarra se presenta ante los turistas conscientes con infraestructuras que fomentan la movilidad sostenible, con actividades de bajo impacto ecológico... ...o con una oferta gastronómica de kilómetro cero, poniendo en valor nuestro producto, nuestro producto local, nuestras verduras y, como digo, todo nuestro producto local. Son solo tres ejemplos de una oferta turística coherente con nuestro modo de vida, con nuestra manera de relacionarlos con el entorno. Gracias.